Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor. Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz. Diciendo vaya estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor. Y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientas que es poco tu valor. Es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle Señor. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz. Diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu gracia. Necesito tu gracia. Solo anhelo tu gracia. Oh, 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 oh. Y que no me sueltes nunca. Que siempre me sostenga. Tu gracia. Tu amor. Tu gracia. Oh, 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 oh. Necesito tu gracia para vivir. Necesito tu gracia para seguir. Yo solo anhelo más, 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 más Necesito más, más de ti Señor Oh, necesito más, necesito más Necesito más, necesito más Necesito más de ti Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor adorar contigo esta noche Dios te bendiga A tus pies arde mi corazón A tus pies me entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad O de nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Me entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande estar a tus pies, estar a tus pies, y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo, aquí permaneceré. Postrado a tus pies, aquí permaneceré a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. A los pies, aquí permaneceré. Hace ya tanto tiempo que te escuché. Una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera. Oh, larga espera. Para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies estar cansados de seguir. Allí han quedado todas mis fuerzas, sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito. Confirmándome que nadie has olvidado. Dime que faltaba solo un poco para verte llenar. No puedo más, no puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es. Mi alma desesperada no tenía fe. Más ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día estoy viviendo. Caminando en el destino que creaste. En manantiales de bendiciones. Descantada en el destino. disfrutando las promesas que me diste. Hoy tengo fuerzas. Voy adelante. De tu mano no hay tormenta que me espace. Ya no hay más dudas. Se fue el temor. Tengo paz, aquí estás Eres fiel Eres fiel Tengo paz, aquí estás Amor 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 i was you are here working in it i was i was you are here moving in love i was i was you are here working in this way i was i was you are you are here touching in every heart i was you i was you are here in every heart i was you i was you you i was you 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero ver las manos levantadas de aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor, aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable, yo descanso en tus promesas y espero en ti Porque se cree su Dios fiel, sí Señor Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más, que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sí Señor Sí Señor Dale ese grito más fuerte Porque él es Porque él es un Dios fiel Porque él es un Dios fiel No es suficiente No es suficiente Solo con querer hacer Es necesario morir No es suficiente No es suficiente Solo con querer tener No es suficiente Es necesario morir No es suficiente Levanta tus manos al Señor Levanta tus manos al Señor Y dile dame tu vida Dios Dame tu vida Dame tu vida Esa clase de vida que sabe dar Dame tu vida Dame tu vida Sí Señor Yo quiero vivir Solo para ti Dame tu vida Dame tu vida Resucitame en ti Yo quiero vivir Yo quiero vivir Yo quiero vivir Solo para ti ¿Cuántos quieren vivir solo para yo? Canta conmigo Canta conmigo No basta solo con cantar No basta solo con decir No basta solo con decir No es suficiente Solo con querer hacer Solo con querer hacer Es necesario morir Morir No basta solo con soñar No basta solo con soñar No basta solo con soñar No es suficiente, solo con querer tener es necesario morir con todo tu corazón y toda tu mente. Diga el Señor, dame tu vida, esa clase de vida que saben a los demás, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida y resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti. Una vez más, digamos al Señor, dame tu vida, esa clase de vida que saben a los demás, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, dame tu vida, resucítame Dios, resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti. Diga Señor, yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Porque no levantas tus manos y con todo tu corazón le dices, yo quiero vivir solo para ti. La última vez. Yo quiero vivir solo para ti. Y con todo tu corazón le dices, yo quiero vivir solo para ti. Tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón está ya en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Oh, 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 con todo el corazón se lo cantamos a Él esta noche que se oiga su voz. Te amo, mi Señor. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú, solo estamos tú y yo, solo estamos tú. Te amo, mi Señor, te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te adoro, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. ¡Gracias por ver el video! 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 El que tiene sus brazos El calor de los cielos El Señor es mi Rey El Señor es mi luz El que me hace vibrar Me gozó El que guía mis pasos El que tiene sus brazos El que arrube los cielos Que todo Ecuador grite Cristo no está muerto Él vive Arriba Cristo no está muerto Él vive Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Cristo no está muerto Cristo no está muerto Cristo no está muerto Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo Mi Cristo no está muerto Remolino Remolino Música El que está muerto 중요한 Rинг uchen ¡Más Packed! Él vive fástamos También Skуп classic no está muerto Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Remolinando Remolinando, remolinando Me haré más vil Me haré más vil Me haré más vil Ecuador levanta su mejor grito de guerra 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 Remolinando a normalidad No desmayaremos Serviremos al Señor Mi casa y yo Serviremos al Señor Con mi casa y yo Serviremos al Señor Juntos serviremos al Señor Yo me doy corazones que han dejado de palpitar Alejando con palabras Se han venido a conterizar No desmayaremos No desmayaremos Serviremos al Señor Yo me doy corazones que han dejado de palpitar Y yo Yo me doy corazones que han dejado de palpitar Nuestro corazón Yo me doy kilometer de palpitar No desmayaremos Venimos Serviremos al Señor Serviremos al Señor Pasaremos nuestra voz Serviremos al Señor Serviremos al Señor cumpliremos el llamado que nos dio mi casa y yo serviremos al Señor todos serviremos al Señor y Él es mi Padre ¿Alguien se lo puede agarrar para solito usted? ¿Alguien quiere eso? Los hijos empiezan a saltar Los hijos empiezan a celebrar Los hijos empiezan a deleitarse en libertad Porque tenemos un buen Padre Yo solo sé Yo soy tu hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Solo sé Yo solo sé Yo soy tu hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Las dos manos arriba Solo sé Y Él es mi Padre Y mi Padre Yo solo sé Yo soy tu hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Yo soy tu hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Y Él es mi Padre 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 Muevasse aunque usted no sepa bailar Como en un sueño, tú llegaste y me sentiste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero, tan verdadero Me llegó al corazón el sonido de tu voz y ahora veo Que te has convertido en lo que me entiendo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de paz ¿Quién no me iba a imaginarlo yo sin ti? Soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera y invierno Porque yo de ti me entiendo De ti me pierdo Me alimento de tu aliento En esta llave Mi alma abre No existe nadie Que te compare ¿Dónde están las mujeres de Juárez? ¿Dónde están las mujeres de Juárez? ¿Dónde están las mujeres de Juárez? Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora veo Que te has convertido en lo que me entiendo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de paz Ahora tengo amor de paz Que lo iba a imaginar Que yo sin ti Soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera y invierno Yo sin ti Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera y invierno Porque yo de ti me entiendo Y me pierdo Me alimento de tu aliento Tienes la llave, tu pierna abre No existe nadie que te compare Así se baila el intercambio ¿Por qué yo de ti me entiendo? Si te me entiendo Me alimento de tu aliento Tienes la llave, tu pierna abre No existe nadie que te compare Así se baila el intercambio No, 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 no Yo sin ti soy tan inquieto Como la luna, pero sin el firmamento Como en un sueño No llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero Tan verdadero Tan verdadero Que llegó al corazón El sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido en lo que defiendo Lo que nunca tuve Y me pierdo Yo, yo Ni mi alimento Yo, yo En tu aliento Yo, yo En la llave Tú, tú Mi alma abre Yo, yo Y sin nadie Tú, yo Que te compare Como una barca, desde un día sola sin esperanza No había intentado todo y nada no funcionaba Cuando escuché su voz, la tormenta terminó Y ahora veo, que estás convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra, ahora tengo amor de más que lo vivo a imaginar Yo sin ti, soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como un atardecer sin el robo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti, soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como un atardecer sin el robo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Arranca de raíz Lo que no es de ti El velo de sal Para solo a ti mirar Arranca de raíz Lo que no es de ti El velo de sal Para solo a ti mirar Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte En voz de tu presencia Abre mis ojos Escudriñame No puedo vivir No puedo vivir Sin tu presencia Lo sigo a ti Lo sigo a ti No puedo vivir Pues tu no me negarás No, no, no Voy a seguirte En voz de tu presencia En voz de tu presencia Voy a seguirte En voz de tu presencia En voz de tu presencia No puedo vivir No puedo vivir Sin tu presencia Señor Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Voy a seguirte No puedo vivir sin tu presencia 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 A quien? Levante su mano A su pueblo Gracias a ellos Conquistaron reinos Tomaron Atlanta En su nombre Grítela conmigo Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Dígalo fuerte Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Cuentan de un dios Que hace maravillas Dándole poder A su pueblo Y gracias a ellos Y gracias a ellos Conquistaron reinos Tomaron ciudades Le llaman guerrero ¿Cómo fue? Fue cantando Fue cantando Otra vez es gritando Acompañando De sonido De bocina Fue cantando Fue cantando Otra vez es gritando A mi vamos A su Dios Columna de un dios Columna de fuego Columna de fuego Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Alguien tiene cosas Alguien está listo Uno, dos, un, dos, tres De tal manera me amó Que su vida no escatimó Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue Porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma En que podré pagar El precio de su gran amor Pero toda mi alma Quiero dar Por su amor Yo viviré De su amor Yo cantaré Con mi Jesús Con mi Jesús Caminaré Porque me amó A mí Por su amor Yo viviré De su amor De su amor Yo cantaré Yo cantaré Con mi Jesús Caminaré Porque Él murió por mí Le seguiré Le seguiré Le seguiré Le seguiré De tal manera me amó Que su vida no escatimó Hasta el final, hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su gran amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor, por su amor Yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él me amó a mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él murió por mí Le seguiré Le seguiré Le seguiré Jesús Jesús Te amaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Por mi Jesús caminaré Porque me amó a mí Porque Él me amó a mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí, me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí, le seguiré. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo por mí. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo por mí. Echó a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, Echó a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, Echó a la mar. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo por mí. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo por mí. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo por mí. Echó a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, Echó a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, Echó a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo. Mi padre es Dios, y yo le exalto. Mi padre es Dios, y le exaltaré. Mi padre es Dios, y yo le exalto. Mi padre es Dios, y le exaltaré. Echó a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo. Tantaré al Señor por siempre Su diestra es para otro fin Tantaré al Señor por siempre Su diestra es para otro fin Echó a la mar Quien nos perseguía Ginete y caballo Echó a la mar Echó a la mar Quien nos perseguía Ginete y caballo Echó a la mar Echó a la mar Buscaros del faraón Mi padre es Dios y yo le exalto Mi padre es Dios y le exaltar Mi padre es Dios y yo le exaltar Mi padre es Dios y le exaltar Echó a la mar Buscaros del faraón Hey, hey Mi Dios, ya fui tan humillado Mi Dios, ya fui tan humillado Tengo solo un hombre de hijo Y una vida de esclavo La culpa no es tuya Sé que todo va a cambiar Mis sueños y mis planes Se van a realizar Como Israel Soñó salir de Egipto Y la tierra prometida Conquistó Así como Moisés Vio tu gloria Y de esclavo se tornó Liberador Yo quiero ver tu gloria En mi vida Mostrar Mostrar que el Señor Es el mismo Dios Que no vive de la gloria Del pasado Y manifieste en nuestras vidas Su poder Y haz que mi fe Arda en llamas Así como la salsa Del Sinaí Te entrego mi vida Sin sacrificio Que el mundo vea Que tú eres mi Dios Como Israel Soñó salir de Egipto Y la tierra prometida Conquistó Así como Moisés Vio tu gloria Y de esclavo Se tornó Libertador Yo quiero ver tu gloria En mi vida Mostrar que el Señor Es el mismo Dios Que no vive de la gloria Del pasado Y manifieste en nuestras vidas Su poder Y haz que mi fe Arda en llamas Así como la salsa Del Sinaí Te entrego mi vida Pide en sacrificio Que el mundo vea Que tú eres mi Dios Que el mundo vea Que tú eres mi Dios Que tú eres mi Dios Te entrego mi vida Te mi Dios Que es mi Dios Que tú eres mi Dios De que tú eres mi Dios Gracias por ver el video. 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 Gracias.